A más de un mes de que se vencieron las cédulas con viejo formato, diputados opositores siguen pidiendo una reforma a la Ley de Identificación Ciudadana y a la Ley Electoral, que permita una nueva prórroga para quienes aún no han tenido la oportunidad de renovar este documento. Lo que pretendíamos era que se les permitiera a las personas que se les han vencido las cédulas, que tuvieran la oportunidad de esperar un poco para que se siguiera utilizando hasta el mes de junio del próximo año. Sin embargo, no hemos contado con el respaldo que se necesitaba y en consecuencia ahorita todavía está en tubería. Ahora, ¿esto de alguna manera es un problema? ¿Que la población no pueda tener el nuevo formato en vista de que les dificulta alguna diligencia? Desde luego que sí. Fíjate que si le pones mente en los bancos, en algunas sucursales, te han puesto un rótulo que dice que si no tenés la cédula actualizada no vas a poder desarrollar la gestión que querés hacer en ese momento. Entonces es un problema bien serio, porque hay gestiones tan pequeñas como que vas a pagar un recibo de luz y necesitas la cédula. La cédula no es un instrumento para las elecciones nada más, sino que también es para tu quehacer diario. Los partidos políticos de oposición aseguran que este tema no es atendido debidamente por el Consejo Supremo Electoral, porque no le interesa que toda la población esté cedulada, ante la posibilidad de un adelanto de elecciones presidenciales y parlamentarias. Bueno, puede ser. Vos sabés que aquí en la política nicaragüense hay muchas cosas que no ves, que están detrás de todo. Y a veces la seña, no ves bien la seña, la que te están haciendo. Y yo creo que esa ha sido una estrategia del gobierno. Creo que estar cobrando y darle por detrás, en la puerta de atrás del Consejo Supremo, la cédula, a todos los que son simpatizantes de ellos me parece que no debería suceder. Mejor que le pongan un costo bajo y que todo nicaragüense verdaderamente vaya a sacar su cédula. A la fecha se desconoce cuántas cédulas están vencidas, por el hermetismo con que este gobierno maneja la información pública. Pero hace cinco años se hablaba de dos millones de cédulas. Para renovarlas son 300 Córdobas los que tiene que aportar cada ciudadano.